Este domingo a las 7 y 50 de la noche Gianmarco ha perdido todo por el crack Una de las drogas más adictivas y peligrosas del mundo Todo menos la esperanza Conozca la historia de un hombre que grita por ayuda Y su lucha diaria por dejar el infierno atrás Un infierno que le arrebató a sus hijos Y que tiene a su mujer aún presa de la misma adicción Cuarto poder, este domingo a las 7 y 50 de la noche